Mauricio Aguilar, candidato a la gobernación de Santander, está en Barranca Bermeja, dando a conocer su plan de gobierno y su intención de llegar al primer cargo del departamento. Venimos a seguir socializando nuestra propuesta de siempre Santander, reunión con nuestros líderes, caminando, recorriendo las comunas, atendiendo también a nuestros líderes en nuestra sede y también caminando por la tarde en la Comuna 3 y en la Comuna 4, para poder también llevar esas propuestas de siempre Santander enfocado en tres temas, seguridad, empleo y competitividad, las grandes obras de infraestructura que requiere de Barranca Bermeja para recuperar su dinamismo, para mitigar esa situación social y económica que hoy desafortunadamente están viviendo, el desempleo, la intranquilidad, las obras que hoy tienen nuestras familias, tenemos que contrarrestarlas con unas buenas propuestas y eso es lo que queremos hacer los próximos cuatro años. En su visita de este jueves, Aguilar invitó a la inauguración de su sede y a lo que desde su campaña compartirá con Barranca Bermeja desde sus objetivos para la ciudad y el departamento. Esta tarde, en la inauguración de nuestra sede, en la calle 50, 1228, antigua calle 10, estaremos diciéndole que Mauricio Aguilar tiene la mejor hoja de vida para ser el próximo gobernador de los santandereanos y el gobernador de las familias barranqueñas con el favor de mi Dios y con el favor de todos ustedes. Y como dice el himno de nuestro departamento, santandereanos siempre adelante ni un paso atrás, siempre Santander, el futuro de Barranca Bermeja y de nuestro departamento. Por eso los invitamos y los esperamos a las 5 de la tarde para la inauguración de nuestra sede. La invitación está abierta para que a partir de las 5 de la tarde en la calle 50, número 1228 del barrio Colombia, usted pueda acompañar al candidato Mauricio Aguilar en su inauguración de la sede y en sus próximas visitas por la ciudad.